Rodríguez, resta 1.20 del primer parcial, 1 arriba decimos, Plomer, Plomer la soltó de 3, ¡Uy! ¡Enorme! ...en el peñón Brucey de Cabuín. Ha marcado 6, aquí está Plomer otra vez de 3. Falla en esta ocasión, pero en bombazo viene para 3 intentos en el área libre, el primer... Alfonso Plomer, el segundo lo consiguió. Porque no se pita, no se revisa nada. El tercero de los 3 puntos, el área que domina, el pase intercepta Ponce, lucha en el balón, recuperan los capitanes. Aquí está Plomer, el pase para Jorge Torres, en la pintura se va a virar, se viró. Canasto para Alfonso, sale con ella el equipo de Ponce, interceptan los capitanes. Con el balón está Plomer de 3. ¡Uy! ¡Uy! Arriba recibo, con el balón está Stockton para Plomer. Plomer penetra en el doble paso, Plomer ataca por el cristal. Canasto para Alfonso, el tapón de Willy, por ahí no. Mete por donde viniste con Plomer que se fue a volar. Y Stockton con el balón, afuera para Plomer. Plomer en el tope del arco, le quedan 8. Plomer ataca, ahí va Plomer otra vez, otra vez a buscar el aro. Canasto grande. Grande. Stockton buscando a Plomer. Plomer penetra. Plomer la saca, el pase cruzado para Jonathan. Jonathan es peligroso de 3. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! 10 segundos. Buscando trabajar, desde bien arriba. Buscando que abran la cancha. Uno contra uno. Ahí va Plomer en el doble paso. Plomer se fue, se fue, se fue. Y... Buscando a Raymond, otra vez de 3. Y falla el rebote. Controla recibo, rebote largo. Plomer con el balón. Plomer en el doble paso. Plomer se fue a volar. ¡Uy! ¡Enorme! Adelantado para Stockton buscando a Plomer. Plomer buscando atacar. Plomer en tiro brincado. Canasto para Alfonso Plomer. Allen buscando atacar, se levanta con pase. Intercepta recibo. Se la lleva Stockton que estaba pendiente. Adelantado para Plomer que se fue a volar. Estante arriba. Plomer buscando atacar. Plomer en el doble paso. Buen pase, buen pase a Ocafor que se fue a volar. Un segundo con ocho décimas. La tiene Plomer y de inmediato recibe la falta. Los Leones 97. Plomer, ahí va la bola. ¡Anótenlo! Ahí va la bola. ¡Anótenlo!